buena buena gente linda cómo están todo bien mi nombre es gonzalo sosa estamos aquí un día más en un tutorial más en real traveling illusion o el otro nombre hiper space adventure bien como siempre descripción del vídeo aquí abajo dejo el link descargar juegos redes sociales códigos y grupo de whatsapp el grupo de whatsapp ningún juego específico simplemente un grupo de juegos de celular android bien bien bueno no sólo android también puede ser de iphone algunos por ejemplo sólo tienen iphone no bien en cualquier comentario lo respondo en el día como siempre siempre estoy atento ahora que ya me establecí y si te gusta este tipo de contenido siempre es muy importante tú me guste tu comentario eso nos permite crecer todos los días mejorar un poquito la cultura youtube y que le llegan más personas y le dé una oportunidad tanto el juego como nuestro canal y el grupo de whatsapp bien te interesa el contenido diario suscríbete y activa la campanita con la opción todas para que youtube te avise cada vez que suba algún vídeo bien y lista de reproducción como siempre real travel traveler illusion y ahí subo los gameplays que subo uno por semana los tutoriales que estoy subiendo uno por día hasta que lo tengo terminado todo el tutorial juego completo porque pienso traer todo el juego completo bien en vídeos separados y también dos vídeos de tier list el primero es el que subí es mucho más profundo y hablo de los personajes que hacen todo lo otro y el segundo simplemente actualice la tier list y hice algunos cambios los personajes bien ahí se los dejo al final del vídeo igual si me acuerdo les dejo en alguno de esos vídeos bien bueno vamos a empezar el tutorial del día de hoy de qué trata bueno y recuerden que voy a través de cada cosita ya he traído por ejemplo no sé de base de giro no pero bueno de will creo que traje también pero no estoy seguro pero bueno hoy van a tratar de estar a elevar estrella o la estrellita como le digo yo bien voy a traer todo el juego completo todo en habla hispana explicado lo mejor posible bien primero que nada vamos a empezar estar up tenemos acá en la primera promote promocionar el personaje que nos permite acá bueno podemos crear personajes de cinco estrellas por ejemplo y también podemos subirlo a seis estrellas bien acá por ejemplo si yo acá está quisiera subirla a seis estrellas tenemos cuatro opciones verdad ella misma después nos está pidiendo una copia de ella misma verdad que este caso sería zango después sería comida de luz que puede ser cualquiera bien acá bueno perdón lo que quise decir es me corrijo nos pide otro tipo de por así decirlo otro material que es obligatorio para cada personaje que en este caso sería ésta que no me sale el nombre ahora mismo pero acá si podemos poner cualquier personaje de luz mi consejo acá los personajes de luz por ejemplo solamente pon personajes que realmente no te sirvan bien porque por ejemplo el rey yo no la quiero sacrificar después las otras me da igual bien y esto por ejemplo de hoy lo puedes conseguir en evento canjeando dimensional etcétera bien con el propio shop bien tan simple como es algunos otros personajes no piden además de la copia otro personaje de comida como por ejemplo ésta no pide esa monja que no me acuerdo perdón el nombre y después obviamente no pide tres copias para seis estrellas no pero para cinco estrellas por ejemplo no está pidiendo el mismo personaje una copia bien y después acá si ustedes se fijan nos está pidiendo de cuatro estrellas del elemento que ya sea todavía en este caso de fuego nos está pidiendo cuatro estrellas recuerden cinco copias y después de cuatro personajes de tres estrellas también del mismo elemento bueno suele ser muy fácil subir este tipo de personajes bien lo difícil viene empezar a ser de seis estrellas en adelante y por ejemplo después si quieren saber un poquito más a fondo por ejemplo siete estrellas que es lo que te está pidiendo te está pidiendo del mismo elemento bien por ejemplo acá sería esta que la tengo en seis estrellas bien y después nos pide cuatro comida bolivos o cuatro personajes de luz y esto nos va a permitir subir personajes a ocho estrellas de ocho estrellas a nueve estrellas nos pide una copia del personaje nos pide un personaje de seis estrellas del mismo elemento como el anterior el anterior prom promoción por así decirlo y dos comidas del mismo elemento bien hasta ahí todo bien ahora de cuatro estrellas en adelante suele ser muy difícil bien vas a promote que es lo que te pide dos copias del personaje que lo que ocurre y oscuridad suele ser muy difícil esto nos pide uno de seis estrellas del mismo elemento y nos pide acá y esto es lo complicado un personaje cualquiera de cuatro estrellas que serían nueve estrellas en total yo digo cuatro estrellas rojas bien acá se empieza a complicar un montón bien entonces acá pasaríamos a diez estrellas en diez estrellas que nos está pidiendo que aparece sería este caso cae de que podemos ver ahí tipo una medallita y abajo no pediría la misma caer en seis estrellas que necesitaríamos dos caer entonces para hacer unas seis estrellas no y otra vez comida de cuatro estrellas rojas de cualquier elemento bien ahora de diez estrellas a once estrellas que nos pide nos está pidiendo dos copias del personaje bien en este caso por ejemplo sería rey y sería cuatro copias del personaje porque necesitamos dos en seis estrellas reyes bien sería cuatro copias en total y ahí es cuando se complica un montón no porque y ahí porque estos personajes suele muy difícil de conseguir entonces llegas a dos estrellas que lo que pasa que llega hasta el máximo y así es como funciona gente bien perfecto bueno volvemos a estar bien porque eso es elevar 3 ya después de todo no bien nosotros acá podemos ver un shop que lo único que te recomiendo comprar acá cuando tengas fuleada tu rey compra de siempre copias bien y después vas por este día cuando tengas esos dos personajes fuleados simplemente los demás si quieres los puedes subir que yo te recomiendo solamente curó y mato y si no y si no porque en su coca en este juego es muy mala bien o puedes seguir consiguiendo personajes random o lo que tú precisas aquí bien ese es mi consejo ahora donde conseguimos estas medallas o estos puntos nosotros vamos a decir mis que es tipo no sé cómo despedir por así decirlo si nosotros le damos quick nos va a elegir al azar bien en este caso que es lo que hago yo como ustedes están viendo los de oscuridad yo no lo despido como ustedes pueden ver a yo ir bajando acá los de luz tampoco porque porque yo quiero subir personajes a cinco estrellas de estos elementos para subir los míos principales que casi todos son luz y oscuridad excepto acá ni que es viento no entonces esto es lo que yo hago guardo todo pero si yo le doy quick a cada persona y sacrificó personajes de tres estrellas de oscuridad por ejemplo me está dando 100 de estos de los hero limits 5000 expotion y la piedra ésta que es lo que nos interesa acá para poder canjear la tienda bien con personajes de tres estrellas bien ahora si no sólo por ejemplo vamos personajes de cuatro estrellas a ver si tengo alguno como ésta una copia de sólo un personaje de cuatro estrellas no estaría dando cincuenta mil y cincuenta piedras para canjear bien ahora si yo voy un personaje de cinco estrellas me está dando doscientos cincuenta tres mil y doscientos cincuenta de las piedras para canjear por ejemplo una rey entienden y así como funciona mi consejo al principio no hagas esto bien ese es mi consejo después cuando es más o menos ya tengas una buena formación que te puede establecer bien empiezas a sacrificar personajes que no sea luz y oscuridad bien y ahí empiezas a buscar a rey bien y después buscas es de act porque contraboces otra cosa te va a servir quitar una y no hay por ejemplo que yo lo que voy a jugar es una y no hay y meter una idea para tener más dps y el personaje es muy bueno bien bien de hecho mi tier list lo tengo entre los mejores a las ideas no viene así como funciona todo esto gente bien ahora vamos a revirt revirt que es lo que nos hace revirt como dice la palabra revertir si no me equivoco reencarnar o algo así desde la traducción si lo hagamos por ejemplo ahí no nos recupera todos estos recursos que que seguramente es toda la experiencia que hemos invertido todo lo que le hemos invertido equipamiento te devuelven también bueno te devuelve todo incluso lo lima eso para poder hacerlo de nivel y el personaje nivel 1 bien pero acá para porque mucha gente se puede confundir con esto equivocar no te devuelve el personaje y las copias del personaje te devuelve el personaje en este caso cuatro estrellas rojas nuestras en total vamos y cuatro estrellas rojas igual en el nivel 1 no te devuelve todo el personaje y las copias no no te lo devuelve bien y así como funciona cuesta 20 diamantes y bueno esto yo nunca lo utilicé y no creo que lo hace utilizar porque yo ya tenía claro cuáles personajes ibas a subir y convert que es convertir esto es transformar tu personaje vamos a dar un ejemplo algo antes de empezar por ejemplo mi acane acá dice que no puedo colocarla porque porque el agua y king que si tú llegas a tener este problema para que lo sepas el agua y king que yo sé se lo desperté ya le he subido algún nivel entonces si yo le subí algún nivel ahí el agua y king no te va a dejar convertir el personaje van a ver acá que les muestro no deja no deja no deja y no es si deja por ejemplo verdad o cualquier otro acá esto no deja poco bueno me dice está seguro porque no tengo la formación pero si ponemos por ejemplo está acá por darte un ejemplo bien si nosotros ponemos acá le damos un clic a la derecha verdad que dice cinco estrellas y dice 02 podemos elegir por ejemplo dos matos acá nos pide para cuatro estrellas no está pidiendo dos matos entonces qué es lo que va a pasar acá va a pasar su ruiz y a mato perdón a meis y ya no y perdón en tres estrellas o sea el personaje que lo vamos a perder pero nuestra mail va a quedar exactamente la misma cantidad de estrellas y decir cómo funciona bien a ver si puedo mostrar algún otro ejemplo de cuatro estrellas yo lo quería mostrar nada pero bueno está bien más o menos entendido lo que quise explicar acá no te lo va a dar con las mismas estrellas y siempre el mismo elemento tengan en cuenta eso porque por ejemplo acá en el woman ustedes pueden ver acá por ejemplo yo quiero poner esta de acá me está pidiendo dos ven pero si por ejemplo estuviera cuatro estrellas lo más probable que en vez de pedirme dos lo que me va a pedir por ejemplo va a ser cuatro por ejemplo por dar un ejemplo y así te va pidiendo más según la cantidad de estrellas que tenga el personaje sea o sea perdón a veces estas muchas copias para poder hacer esto de convertir yo nunca lo utilicé como dije ya la tenía clara qué personaje iba a subir y muchos de esto lo utilizo para otras cosas también torneos dimensional o lo que venga bien bueno y así es cómo funciona estar bien ya les expliqué el tema de la estrella en cada personaje cuánto en cuanto pide cada personaje bien copias etcétera creo que más o menos está todo explicado bien por lo menos para luego creo que esto le va a servir bastante para el viejo capaz que se pudo haber sacado alguna duda también descripción debido todo lo que tú necesites cualquier comentario respondo en el día te gusta este contenido que estoy trayendo a diario de los tutoriales que planeó traer todo el juego completo bien y después voy a hablar con los directos cuando termine todos los tutoriales de este y otros dos juegos que estoy subiendo que les voy a dar más información más adelante y al final del vídeo le pongo si puedo hacer list también en bueno te interesa este tipo de contenido es muy importante que le des un buen me gusta y te suscribas y activa la campanita la opción toda para que youtube te avise cada vez que suba algún vídeo lista de reproducción ryan traveling illusion ahí pongo los gameplays que subo uno por semana los tutoriales que estoy subiendo uno por día siempre que tenga salud etcétera usted ya sabe lo de siempre y subidos tier list que ahora al final del vídeo si puedo bueno en la descripción del vídeo deberían estar también ahí pero final del vídeo le voy a poner a tier list actualizada hasta la próxima abrazo bye bye